La Universidad Pedagógica Nacional, en el cierre de su Administración de Ignificar lo Público y Potenciar la Universidad 2018-2022, ha celebrado el Consejo Nacional de Rectores del Sistema Universitario Estatal, SUE. El día de hoy tuvimos la oportunidad, durante toda la mañana, de deliberar temas muy importantes sobre la financiación de la educación superior pública, la calidad académica, los temas de fortalecimiento para la acreditación. Y el SUE ha elaborado una carta para el presidente electo y vicepresidenta electa de la República, invitándonos a que podamos establecer un espacio para construir una agenda para los próximos cuatro años de fortalecimiento de la educación superior pública, lo que implica, uno, la presentación del proyecto de reforma de la Ley 30, artículo 86-87 del Congreso de la República, dos, trabajar para que todas las universidades se acrediten de alta calidad, trabajar para disminuir las brechas entre las universidades de región y las universidades de centro, poder fortalecer todo el tema de paz, de reconciliación nacional, poder aportar a la transformación de nuestro país. Invitamos a todos los ciudadanos y a toda la comunidad universitaria a poder acompañar y apoyar el nuevo gobierno nacional para poder colocar en el centro del escenario la educación superior pública de calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!